¿Cómo están amigos? Yo soy Troglocan de nuevo, los saludo con otra video review más y esta vez les traigo a Predator The Hunter, esta figura que es parte de la línea de, o la serie Refresh, más bien de McFarlane Toys, que salió, si no recuerdo mal, en el 2004, y de hecho aquí también pueden ver el póster que traen estas figuras, ahí estamos viendo al Classic Predator, al Cazador de la Ciudad o el City Hunter, que están viendo ahí de la secuela, abajo tenemos al Alien Guerrero de Aliens, y de este lado al Alien, el diseño original de HR Jiger de 1979, que dio comienzo a la saga de Alien, muy bonito, muy bonito el empaque también de McFarlane, de hecho me gustan un poquito más los empaques de McFarlane que los de NECA, los de NECA siempre son más sencillos, y pienso que los de McFarlane estaban un poquito mejor, digo, digo, la conformación del clamshell y el póster que siempre traían de acuerdo a la película, que también los hace así más o menos NECA, pero no tan bien como debieran ser, o según mi opinión no tan bien como deberían de ser, y bueno, excelente, excelente figura de McFarlane Toys, este Predator The Hunter, así se llama, este es solo para aclarar algunos detalles, ustedes verán que las letras salen al revés, bueno, pues es por la cámara que estoy usando, que es la de la laptop, ustedes disculpen si de repente no se puede leer muy bien lo que dice ahí, pero bueno, también nos evitamos problemas de derechos de autor y todo eso, ¿no? Bueno, voy a poner esto más atrásito, y ahora sí, el clamshell lo estoy usando como ustedes están viendo, ahí lo tienen, ahí está el nombre de la figura, Predator The Hunter, lo estoy usando como un tipo de basecita para presentarles la figura, que aquí está, muy muy bonito detalle, así como lo están viendo, el cráneo está precioso, de este que han llamado los gringos el cráneo del cerdo alienígena, porque digamos que la nariz se parece a un cerdo o un puerquito, así como lo están viendo, entonces los fans le pusieron pues el cráneo del cerdo alienígena, o del cerdo extraterrestre, muy bonito detalle, es uno de los accesorios, aquí estamos viendo tres accesorios, que trae esta figura, que son los removibles, este primero que es el cráneo, el segundo que es la pistola, que recordarán que el Elder Predator o el líder del clan, se la regala en símbolo de respeto al Teniente Harrigan, interpretado por Danny Glover, y el tercero pues sería su disco inteligente o su Smart Disc, que aquí está, les muestro así en perfil, porque también así como los de NECA, pues este también tiene un pequeño mecanismo en el que podemos posar el disco aquí en la pierna del depredador, así como lo están viendo, aquí está el disco de McFarlane, poquito menos detalle que el de NECA, pero aún así está muy bonito, la verdad está más grande que el de NECA, eso hay que aclararlo, es un poquito más grande, desgraciadamente no tengo aquí mi figura de Depredador 2, de la versión de NECA para hacer la comparación, pero bueno, ustedes pueden checar el video donde lo presento, y pues ahí se van a dar cuenta de varias diferencias, que de todos modos vamos a estar hablando de esas diferencias aquí en este video, aquí está el cráneo, con mayor detalle, así como lo ven, es completamente moldeado, no está hueco, de hecho se siente durito, pero no es pesado, y está hecho de un material que me parece que es ule, porque en algunos puntos se siente un poquito más suave, por ejemplo ahí en los colmillos, y aquí arriba en los huesos de la cresta, muy bonito detalle de parte de McFarlane Toys, ahí lo están viendo, y bueno, este es un accesorio, digamos que es, le vamos a poner el primer accesorio con el que viene, que es el cráneo, el segundo ya hemos dicho, pues, es la pistola del, este, del Elder Predador, que le regala el Teniente Harrigan, aquí está, y rápidamente voy a hacer una comparación con la pistola de la versión de NECA, del Elder Predador, de primera vemos que la versión de NECA, pues, está un poquito más detallada, porque tiene, pues, el detalle metálico, el plateado, mientras que la de McFarlane no tiene ese detalle plateado o metálico, simplemente es un color como café rojizo, que de hecho ese tono de café rojizo lo vamos a ver mucho también en esta figura, sin embargo, me parece que la de McFarlane es todavía más, se asemeja más a la verdadera escala de la pistola, porque la de NECA es un poco más pequeña, como ahí lo están viendo, entonces me parece que la escala es más correcta la de McFarlane, pero, pues, tiene menos detalle que la de NECA, bueno, pues, otro accesorio con el que viene esta figura es el MedKit, o el MedPack, como lo quieran llamar, ya completamente desplegado, con mucho, mucho detalle de parte de McFarlane, igual que todas sus figuras, impresionándonos con el detalle y la pintura, ahí está el platito, donde, pues, el de McFarlane, el predador hace sus curaciones, y bueno, este platito se puede posar en, dentro del MedKit o el MedPack, no sé si lo alcanzan, a ver, ahí está, estos también son accesorios con los que viene la figura, y, creo que, por último, pues, sería la, la cucharita esta, que se puede posar aquí en el, en el MedKit, desplegado, o en el MedPack, ahí están viendo el postecito, donde se pone la, la cucharita, esta también la podemos poner en la mano del depredador, y, bueno, pues, se ve muy, muy padre, el depredador, muchísimo, muchísimo detalle, como ustedes podrán, eh, darse cuenta, desde los pies, hasta, la cabeza, también pasando por las piernas, ahí están viendo, eh, el, el gran detalle que le pone McFarlane siempre a las, las figuras, y, de hecho, eh, de esta parte interior, va a estar, eh, mejor moldeado, y mejor detallado que los de NECA, porque, eh, los de NECA, pues, nada más, están, de hecho, este, miren, hasta, está texturizado, no sé si alcanzan a verlo, el molde está texturizado, y los de NECA es, es un molde liso, bueno, de los primeros depredadores, porque, ya de los segundos, pues, vemos que, que sí tienen más detalle en esta parte baja del cuerpo, ahí está el MedKit, o donde tendría que ir, porque está desplegado, eh, mucha gente se queja del, eh, cañón láser, porque está, suelto, así como, como lo pueden ver en, en su, en la pantalla, y, eh, pues, esto, dicen, dicen, eh, algunas personas que tienen esta figura, que acarrea problemas para, posar el, el cañón láser, eh, cosa que, voy a, desmentir, en este momento, porque, yo, lo único que hago, es, este, a, pues, hagan de cuenta, como, atorarlo, con las mismas, rastas, de la figura, que, de hecho, son de un, hule, suavecito, y, miren, y, miren, pues, ahí está, ahí estoy moviendo la figura, y, ni siquiera se mueve el cañón láser, lo único, digo, el plasma caster, o, como ustedes le quieran llamar, eh, lo único, que, que, le veo de desventaja, a esto, es que, pues, si está un poquito sueltito, pero, eh, así como les dije, miren, estoy moviendo la figura, nada más, lo necesitan atorar con las, con las rastas, y, de plano, pues, no se va a mover de ahí, así como el mío, ahí vemos que está apuntando, en la misma dirección que la, la máscara, otro hecho, muy, muy, bueno de esta figura, es que la máscara es removible, y me voy a permitir quitársela, en este momento, eh, la máscara se mantiene con un, ahí ven que no está moldeado, prácticamente, nada más los ojos de la máscara, pero, es como un truco de, me imagino que es un truco de, 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 de presión, porque definitivamente no hay, no hay, eh, nada moldeado bajo la máscara, pero no se preocupen, así como estoy moviendo la figura, y, vean, no se cae, entonces, muy bonito truco de McFarlane, con esta máscara removible, está sujetada a un cable de, de respiración, ahí moldeado en, en, no sé si lo puedan ver, ahí está, moldeado en, 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 en ule suave, no le vayan a cortar este cable, como lo hacen, eh, los gringos, y mutilan la figura, la verdad es que, eh, está muy bonito, porque lo podemos ver conectado, a la máscara, que son como los cables de respiración, o, el, los tubos, los tubos de respiración, que tienen, eh, los depredadores en las, en las películas, entonces, este, eh, para mí es un sacrilegio mutilar una figura, entonces, eh, hay muchas personas que le cortan el cable, yo, se lo voy a dejar así, porque está, a mí me parece que no le estorba en nada, y, bueno, qué más, excelente, excelente detalle, no mucha pintura, pero sí mucho molde, como lo están viendo aquí, todo va a ser del mismo color, como, eh, café oscuro, pero, de un tono también, eh, marrón claro, por ejemplo, aquí tiene esos detalles de marrón claro, en, en, su traje, que está aquí abajo, eh, también lo va a tener en la, hombrera, del lado, eh, izquierdo, sobre el, el plasma caster también, y también un poco sobre la, la, lo que es la, la máscara, entonces, de detalle de pintura, por lo menos en la, en la armadura no va a tener mucho, pero, eh, en lo que es su piel, y, y sobre todo la, la sangre derramada, como aquí la están viendo, eh, pues es excelente, otro detalle de esta figura, es que, las, eh, cuchillas son extendibles, también, eh, por este postecito, o este cuadrito plateado, las podemos subir, sin embargo, en mi figura están, eh, pues muy, rígidas, entonces, no me quiero, arriesgar a, a romper nada, así que, me voy a permitir, dejarles en su lugar, pero, créanme, esto, corre hacia arriba, y saca las, las cuchillas, así que, también son retráctiles, eh, ahí lo están viendo, más detalladamente, la verdad, es una figura, muy, muy bonita, la verdad, no la iba a conseguir, pero, por aras del destino, pues, este, la, la, me decidí a conseguirla, porque vi que era una figura, que valía mucho la pena, entre este y el de NECA, solo porque este tiene más accesorios, eh, me, me lo escogería, esta figura, a la de NECA, solo porque este tiene más accesorios, y porque se lee, sobre todo, se le quita la, la máscara, que de hecho, este, y el, eh, Predator, de Hunter, de la serie 6, eh, que, también tiene esta, este pequeño detalle, de ponerse y quitar, que se le pueda poner y quitar la máscara, son los únicos dos depredadores, eh, por lo menos de, de, marcas de renombre, como McFarlane, NECA, y demás, me parece que son los únicos, dos depredadores, los de McFarlane, que, eh, se les puede poner y quitar la máscara, de esta manera, muy bonito detalle de, de cara, también ahí lo están viendo, los ojos están preciosos, la verdad, todo está bien moldeado, aquí no se puede ver por mi cámara, pero, eh, créanme que adentro del, de la boca del depredador, está moldeado también, y se ve muy bonito, definitivamente, el de NECA, es más, este, acertado en el molde, pero, el de McFarlane, también, eh, es un buen partido, la verdad, ahí estamos viendo también, el trabajo de pintura, del cráneo, que, también, eh, así como el molde de la cabeza, eh, o de la cara, pues, está muy bien, cuidado, eh, la aplicación de pinturas, de pintura y todo, pero, pues, vuelvo a repetir, el de NECA, si está más acertado, en el molde, aunque, eso no le resta nada, de, de, atractivo, a esta, a esta figura, así que, bueno, vamos a pasar con articulación, su cabeza, está en una articulación de bola, va a ir hacia arriba, y hacia abajo, hacia los lados, izquierda y derecha, este, eh, el, plasma caster, también, tiene articulación, va a ir hacia arriba, y hacia abajo, eh, luego de aquí, de aquí donde están viendo, también, este, tiene una rotación de 360 grados, lo podemos posar aquí atrás, hito de, en su espalda, eh, eh, el torso, o la parte superior del torso, tiene una articulación, para que, podamos, eh, inclinar la, la figura, así, y además gira, así como lo están viendo, tiene otra articulación, aquí abajo, en la, en la cintura, no lo veo mucho, porque ya saben que a mí me gusta, conservar mis figuras, este, lo más rígidas posibles, pero ahí están, eh, la segunda articulación, en la cintura, ahí la están viendo, eh, las caderas, pues tienen muy buena articulación, eh, van, hacia enfrente, y hacia atrás, y también pueden abrir y cerrar, eh, aquí hay una articulación, en el, en el muslo, así como lo están viendo, la flexión, en la rodilla, que de hecho, estas rodilleras, están muy padres, porque son movibles, entonces no, no les restan nada de, de posabilidad a la, a la, o de rango de movimiento, a la, a la rodilla, también tienen muy bonito molde, así como le estamos viendo, que están, eh, como desgastadas, o, 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 bien, eh, pues, corroídas, por el, el tiempo, y el uso, y por último, va a tener un giro, así como lo están viendo, en el tobillo, y abajito, va a tener también otra articulación, muy bonita, por cierto, que es transparente, eh, va a tener una articulación, para que el pie, pueda ir hacia arriba, y hacia abajo, entonces, la verdad, muy bonita figura, muy chida, lo recomiendo mucho, eh, sobre todo, por el hecho de que, es uno de los dos depredadores, de los únicos dos depredadores, que se les puede quitar, y poner la máscara, la verdad, es una muy buena figura, eh, que más, bueno, articulación, arriba, en los hombros, por ejemplo, tiene, este movimiento, en los hombros, no sé si lo alcancen a ver, que, tiene una articulación, exactamente aquí, donde está el borde, que hace que, eh, los pectorales, puedan moverse, y la tiene de, de ambos lados, así como, como lo están viendo aquí, sus brazos pueden, ir hacia arriba, y hacia abajo, tiene una articulación, ahí en el bíceps, donde vemos que se mueve, articulación en el codo, estas van a ser, eh, articulaciones, yo les digo, planas, o, de corte, porque, pues, nada más son, son así, en el molde, y hacen un corte aquí, le meten la articulación, y las manos van a, esta va a poder girar, 360 grados, esta muñeca, y esta, además de girarlo, 360 grados, puede ir, hacia arriba, y hacia abajo, y, bueno, otra cosita, que se me estaba olvidando, es, este, este detalle, que tiene, la figura de McFarlane, que, si ustedes recuerdan, eh, le cortan el antebrazo, con su propio disco, o, o su propio Smart Disk, y ahí está el brazo, muy bonito detalle, de McFarlane, este, esta acción, que se puede hacer con el brazo, se lo podemos quitar, o se lo podemos poner, como nosotros queramos, eh, excelente depredador, la verdad, lo recomiendo muchísimo, consíganlo, si, si pueden, y si le sale, pues, no tan caro, porque, la verdad, estas figuras, o por lo menos aquí en México, si salen muy caras, nuevas, así como yo las conseguí, pero, la verdad es que valen la pena, y, en este momento, me voy a, permitir, presentarles, otra figura, que vamos a estar viendo, eh, más adelante, de hecho, hoy mismo fui por ella, a recogerla, porque la, la tenían, la tenía encargada, y, es el, el depredador de, ABP, serie, uno, así como lo están viendo, nuevecito, en empaque, de repente, este, de repente, lo encontré, cuando fui a comprar, eh, esta figura, de depredador 2, de pura casualidad, me encontré, a, a, eh, pues, este, cuate, que es el, el depredador, muy bonito, que se ve, la verdad, en este empaque, de, de alguien, contra depredador, serie 1, y, bueno, eh, se me había acabado el dinero, obviamente, cuando compré, a, esta figura, pero, afortunadamente, la tienda, donde está, donde se encontraba, el, el depredador, pues, tenía, eh, sistema de apartado, y, entonces, lo aparté, y, lo terminé de pagar, hoy, hoy mismo, lo recogí, y, aquí está, lo vamos a estar viendo, también, obviamente, en, en, en una revisión, y, bueno, como esta, review, ya se extendió, un poquito, pues, eh, nada más, me toca, despedirme, ya les presenté, lo, lo, lo más relevante, de esta figura, la verdad, mucha articulación, para ser una figura de McFarlane, está muy bien la articulación, eh, mucho detalle, eh, en comparación con el de NECA, la verdad, tal vez, lo, eh, el, la única figura de depredador 2, que, que pueda superar a esta, eh, puede ser el, el City Hunter del paquete doble, el que viene con el, con el Bersirker predador, eh, semi camuflajeado, es tal vez la única figura que le puede ganar a este, porque, la verdad, eh, venció muchas expectativas que, que tenía, pensé que iba a estar, que iba a ser menos, la verdad, la figura, pero, la verdad es que es más, por lo menos que la versión de NECA, del depredador 2, digo, estoy hablando de la versión individual, que viene sin el casco, con, eh, le, me parece que le faltó detalle en la cabeza, y, pues, además de todo, solo trae el disco, y, este, pues, lo podemos poner en perspectiva, trae el disco, el med, kit, el, el cráneo, y, todos estos accesorios, entonces, eh, la verdad, me parece, pues, mejor figura, claro, obviamente va a estar más cara, pero, eh, definitivamente deben conseguir estas figuras, si les gusta depredador 2, si quieren una buena figura de ese personaje también, así que, bueno, yo soy su amigo Troglocan, me despido de nuevo, y, eh, no se les vaya a olvidar que, eh, vamos a estar viendo más figuras, que esta, eh, yo creo va a ser la próxima, todavía me faltan, eh, figuras por hacer las revisiones, eh, como es el, el predalien, que de hecho todavía no hago la, 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 revisión, este, por ahí les voy a estar presentando, eh, también el, el depredador de la serie 3, y, bueno, pues, espero que sean desagrados, de su agrado sus videos, siéntanse libres de, eh, comentar lo que quieran, de hacer las preguntas que quieran, de hacer las aclaraciones que quieran, eh, esto no funciona, si no, no, si no es un proceso de retroalimentación, entonces, eh, pues, ya saben, suscríbanse, eh, no se pierdan las reviews de mi canal, y, me despido, comprador de Hunter, de McFarlane Toys, de la línea Refresh, de la línea Refresh, de la línea Refresh,